Bueno, aquí voy Muy bien, yo iré Muy bien, yo iré Muy bien, yo iré Muy bien, yo iré Sí Casi me da lástima Casi Casi me da lástima Casi me da lástima Casi me da lástima Esa es hambre La mesa maldita de Hel Y ahí está su trono Casi me da lástima Casi me da lástima Esta paliza será feliz. ¡Voy a vivir para contarlo! ¡Ahí está! ¡Brisingamen! ¡Mira cómo brilla! ¡Como si estuviera llamándome! ¡Biacham! ¡Brisingamen! ¡No! ¡Un saludo Robux! ¡Oh! ¡Doname ahí! ¡Sí! ¡No! ¡No Country! ¡No! ¡No! ¡Los Odette! ¡Popados! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás haciendo, eh? Eso no es mi amado, ¿sabes? ¡Búsqueme! ¡Todo recompensa! ¡Todo de poder! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, me servirás! ¡Lavante de ya! ¡Suscríbete! ¡Me muerto de nuevo! ¡Underete aielemente! ¡Lavante de nuevo! ¡Si no te vayas! ¡Suscríbete! ¡Hasta la ropa! ¡Suscríbete! ¡Hasta la ropa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!